6 5 15 10 16 19 19 Pero papi no está allí Buenas tardes muchachas Hoy es domingo Y estamos listos Los niños están ahí Según que nos íbamos a ir en un ratito más Pero a Daniel le salió otra cosa que hacer Así que Ando trabajando allá en otro apartamento Pues no sé ¿Qué me dice? No sé Oh Ok Ayer compré té de piña Y pues es lo que me voy a hacer un té Y compré Miel De penca Y se miraba bien buena Quienso si sea de verdad Pero Por aquí tenía mis tazitas ¿Dónde las Las dejé? Está limpia pero Esto es lo que quedó de ayer Ahorita les calenté a los niños Y ahí medio busgueron Mi oficina por el día Allá no puedo Allá no hacerlo No puedo Pues me traje la silla Que compramos allá Daniel anda allá Arreglando algo Principalmente Previniendo cosas Los niños se salieron aquí afuerita A jugar un ratito Y yo todavía estoy en mi computadora Probablemente voy a Venir aquí Para estarlos viendo Miren Daniel vino Y vino a tomar algo Y ya se fue Miren Danielito Y un bueno Echarse maromas Bueno Unas niñitas aquí también Como que nomás se ven unos A los otros Como que quieren jugar Pero les da pena Ahora está bien bonito Mi chamarrata Ok Yo Daniel se iba a bañar Pero le digo que la tienda Que quiero ir a la Goodwill La cierran a las 6 Ok Estoy exportando un video Aquí les dejo que cuiden Mi computadora Y déjenme abajo Corriendo Como Rápida Ahí va la Básicamente es mi Segunda vez Viniendo a una Goodwill La otra vez fue allá En En Garden ¿Se acuerdan? A ver Libros Ay aquí se ocupa Mucho tiempo Como para Este es Ver bien Cosas Miren 90 centavos Ok Uy esta falda Voy a dar una vista ya Miren encontré este Se ve bien Me gusta Y decoraciones Más que nada Ay que bonito Aquí si hay cosas No agarré un carrito Me amense Ay que bonita La lámpara Está rara ¿Qué era esto? No Aparece No Ay que bonita Si Te Vamos a ver ¿Es un tripié? No lo había visto Irá, tócalo Está bien macizo Sí, está bien pesado Vuelen como $40 Ahí lo ven Luego a Dalí le gustó ayer Una foto así De eso Y es vidrio, si no me equivoco $39 Está chido Está bien ¿Cómo no lo habíamos visto? Ustedes y yo Oh, esto está bonito Ay, está bien pesado Sí, sí lo quiero ¿Daniel? ¿Mande? Que traiga la notita Y miren, agarré esta tacita que dice Feliz día de San Valentín Aquí en la Goodwill No puedo creerlo Que, ok Aquí le van a cargar a Daniel Ahora el problema es cómo lo vamos a Bajar él y yo ahí en los apartamentos Voy subiendo el video y vamos en camino a llevar a los niños a brincar un rato Nos salimos apresurados Llegamos aquí, es nada más que Daniel va a ir a una tienda Necesita buscar el color del techo Pásate Pásate Vamos a los niños a que jueguen un rato Sí Uy Ni me esperaron Chivitos ¿Dónde me sentaré yo? No, ya está solo Si los ven andan ahí en los columpios Hijo de Ailín me vino a decir que una niña no los dejaba subir O sea, de quién sería Pero ya están Daniel todavía no llega Vine al baño Daniel se quedó con los niños Y les enseñé mi outfit No se ven Llego a Daniel A ver, ¿otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Su papá trae el jugo ¿Les gustó? Le metió el billete y luego lo aplastó Ay, a ver, ojalá Ay, ya casi Ajá Al rojo hasta que estés seguro Más buenas para robar esas máquinas Danielito, brinca con la pistola Danielito, tranquilo, vente ya ¿Cuál? Yo no la veo ¿Estoy muy chaparra o qué? Esa no es tu troca ¿Qué hicieron? ¿Dónde está? Hasta allá, verdad Pues ya antes nos quedábamos aquí en el hotel Íbamos ahí Daniel iba ahí a la tienda esa Y yo acá a esta otra Pero ya se acabaron Esos días de estar ahí Nos quedábamos en el hotel acá atrás Ahí está la Home Goods La Marshall La Ross Pero estas están chiquitas Como esa Ross está chiquita Ya tenemos hambre Vamos a ir a comer a un lugar Que nos recomendó nuestra amiga nena Así que vive aquí en Wichita Y un saludo nena Este, la conocimos cuando ayer Ayer, ajá Y nos recomendó un restaurante Que se llama México Viejo Dijo que está muy sabroso Y pues vamos a ir para allá Y sí me dijo Está un poquito lejos Y pues sí Está un poquito lejos Que son como 20 minutos Wichita está Pues sí está grande, ¿verdad? Está malísimo Como allá en Donde vivimos en Dutch Nada nos queda 20 minutos ¿Qué nos queda 20? Vivimos Vivimos Pónganle Si vas de una orilla A otra orilla De una orilla A otra orilla Del pueblo Apenas serán los 20 minutos ¿No? No Pero aquí sí Está bastante grande Ahí Hay muchas tiendas Como muchas Walmares Walmaritas Walmaritas Muchas Ross Muchas Burlington Muchas Hay como dos moles ¿No? Mall Hay mucho Que comprar aquí Mucho donde divertirse Por una parte está bien Porque tienes a dónde salir seguido Pero por la otra mal Porque en muchos lugares Donde Tirar tu dinero Donde gastar Y a mí me dan miedo Las carreteras Dice Daniel Que me enseñe La próxima ¿Sí? Oh, se ve bien Gracias Querida ¿Está viejito? Lleguito Está viejito A ver si Nos atienden todavía ¿Sí? Nos falta una hora Vamos, corre Está bonito Me gustan las dulces arriba Sí, a mí también Es más feo que la dulce Digo, ¿Dark? ¿Dark City? ¿Qué vas a pedir tú? No sé ¿Tú ya sabes? Dailin, ¿tú qué quieres? ¿Qué hay? ¿No hay filete para ellos? Oh, filete Todo se nos antoja Pedí una ¿Piña colada? Sí Y Daniel una Michelada Esta pica Tenemos aguacate Está bonito Mira, ahí está María Félix Muy good ¿Sí? ¿Vas a poder o no? ¿Sí? Daniel quería un bolcajete Y me antojo ¿Tiene carnitas, Daniel? Ah, caray Este Les pedimos Es filete, arroz, frijoles Y mac and cheese ¿Te va a dar hambre? Sí ¿Te me gustó mucho? Sí Tenía carnitas Pero Traíamos un chingo de cheese Traíamos hambre Nos sacamos Esa Otra Y esta es la segunda De chips Que nos trae Yo sí me comí Todos mis beanies Y Danielito Todo su mac and cheese Y Dailin está En el segundo plato Como Como quien dice Acábatelos ¿Se van a tener más? No, esas bolsas sí, Dani Las bolsas y los cuadros ¿Se van? Sí ¿Se van a tener más? Ajá Los quiero para allá Andamos recogiendo Porque ya nos vamos ¿Verdad, Dailin? ¿Estás barriendo bien o...? Ok Ándale Ya Esos cuadros Son para allá Para la casa Ay Ya nomás Que me tengo que fijar Que no deje nada En los cuartos Los niños El baño Ay, ahí va Subra abajo, niña ¿Estás haciendo ventujal o qué? Ay, ¿qué es así? Estaba quitando Esos ciegos Ay, ¿ven? No, el burro trabaja doble Para hacer las cosas Ay Ala y se va ¿Qué trono? Ay ¿Qué es eso? ¿Qué? No sé, una botella Es la botella de soda De soda, verdad Hay que ponerle bolsa nueva ahí A ver Creo que ya lo dejamos limpio Esta es mi botella de agua De la mañana O no Creo que sí Y mi sillón ¿Ya? Let's go ¿Qué falta? Luego me vas a poner lavadora y secadora aquí, ¿verdad? No sé Para lavar esas comidas O me las llevo Ya luego Que te suba Levanta la cobre Danielito Está acá Ya nos vamos Hasta Dodge City Primero Dios Son las 10 Pero ya Dairin ya se debe de dormir Sí Sí Y ya llegamos Y te acostamos en la cama Y te levantamos Esto me gusta Pero me asusta Arriba Paramos Ya venía dormidito Pero Dairin Que se quería bajar Que se quería ir con Daniel Y Me venía tallando uno Me lo despinte Llegamos aquí a la gasolinera Me traigo la cobre Llegamos bienito Buenos días, muchachos. Hoy es miércoles, hoy no hubo clases porque estuvo nevando toda la noche. Todavía está nevando, según que iban a caer más pulgadas, no sé, déjenme fijo enfrente. Pero de que está frío, está fríotote. Aquí el calentón no para. Yo iba a salir hace rato, pero Daniel salió y se llevó la troca negra y pues la troca blanca trae cosas atrás. Trae mi mueble y otros materiales que pues no quiero que se mojen, que no se deben de mojar porque se hinchan. Madera, pisos y pues no la puedo sacar, entonces no pude salir. Voy a hacer un café o un licuado, no sé. Ayer me tomé un licuado. Voy a sacar este... ¡Mira, Daylene! Ahí está. Es seco. Es Valentina, seca. Mira, Daylene, tu palo que andas buscando. ¡Oh, mi palo! Pregúntenle por qué congela palos. Da igual que yo, congela todo. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Bananas! Berings. En mi tacita de... Corazones. Ayer saqué la licuadora y... Este, pues la tengo que guardar. Pero vi en Instagram que como... Por decir, la barra esta está más grande. Y como todos los electrodomésticos están pegados ahí a la pared y con enchufes. Luego de aquí sale como otra... Otro backsplash. Y se tapa. Pero como no se ve... Que están todas tus cosas atrás. Porque se baja el backsplash y se quedan todas las cosas ahí atrás. Y tienes tu espacio aquí como barra normal. ¿Me explico? Como ese es un buen... Un detalle padre. No sé cómo bajaría esta tabla aquí. ¿Cómo? Estaría para arriba. O de lado. No sé. Pero está chido. Que se... Escondieran todo. Como yo estos los guardo en mis cajones abajo. Y batallo como cada rato tengo que estar sacando. Y guardando. Como les digo esto. Anoche me hice un licuado. No en la noche. Pero ya tarde. Y... Pues... Lo tengo que guardar. Voy a hacer estos waffles. Son pancakes. Pero los voy a hacer waffles. Lo compré allá en... En la Ross por 2.99. Y se me hizo bonito el color. Pero los voy a hacer en esta. Porque la decoración es tardo mucho. Estaría padre. Bueno. Puedo hacer unos decoraciones. Pero lo malo es que se vean. Bueno, sí. Voy a hacer unos decoraciones también. Miren qué bonita. La masa rosa. Bueno, va. Lleva dos huevos. Una taza de leche. Y tres cucharadas de mantequilla. Vamos a ver. Miren, esta es la de corazón. Esta la compré en la Walmart. Creo que ya por estos tiempos ya están otra vez ahí. No sé. Necesito, ¿verdad! ¿Qué? Expectativa versus realidad. ¿Por qué? Les dije que tenía miedo. En cámara se ve casi igual, pero en persona no. ¿Verdad? Esto se ve más rojo. Porque esto está mal. Pero no está quemado. Ahorita lo voy a sacar antes para que vean. Caramelo. Yummy, yummy, yummy. ¡Wow! ¿Si te los irás a comer todos? Yo siempre limpio mis waffles makers con una toalla media húmeda. Pero acabo de ver que se les echa agua. Poquita agua y se les cierra. Entonces las volví a conectar porque ya las había dejado ahí enfriar. Entonces, poquita agua y es todo. Vamos a ver. A ver si no me electrocuto. Ay, está caliente. ¿Y luego? Ay, está bien chiquita, pero está bien calientísima. Ok, ya los limpié. Quedaron como nuevos por arriba, por abajo, por adentro. Está un poco rayada, pero quedó clean, clean. Ahora sí rechinando. Según yo. Es lo mejor que pude hacer. Estaba bien pegajosa. De ahorita que la usé. Y aparte otras veces de abajo nunca la limpiaba. De acá abajo, me refiero. Voy a aguantarlas. Danielito nomás me dejó un picadero ahí ni se lo terminó. Ahorita va a llegar Daniel por esa puerta. Les dije que Daniel iba a entrar por esa puerta con comida. ¿Qué trajo? Yo no sabía que iba a traer comida. Le hablé. No, me habló. Y sé que me preguntó. Hoy le dije, ok, ¿por dónde venía? Dijo, ya voy. Y me dijo que venía por una tienda. Y le dije, oh, pues te encargo papas para hacer un caldo. Y dijo, ya llevo comida. ¿Hasta café me trajiste? ¿Qué? ¿Algo quieres? ¿Qué quieres? Champurrado. ¿Qué quieres tú? Champurradito. Estoy limpiando el refri. No limpiándolo bien, bien. Pero nada más sacando cosas que están echadas a perder. Tenía unas cebollas ahí aplastadas. Y huelen bien feo. Como olía feo y no sabía qué era. Pero luego las parto y luego las aviento aquí arriba nomás. Entonces, eso era lo que olía feo. Bueno, hasta nos quedó para uno entero casi. Daniel ya corrió. Voy a recoger esto. Bueno, nada más voy a guardar uno porque... Nada más quedó esto. El pan estaba extra duro. No sé qué pasó. No le pregunté de Daniel, pero el mío estaba... Duro, duro. Así estaba cuando lo abrí. No estaba greñuda. Estaba editándoles un video y lo terminé. Se está subiendo y Danielito me robó esto. No. ¿No me lo robaste? No, la quería para que me lo sepas mi manchiquis. ¿Tú qué? Mi manchiquis. ¿Me estabas manipulando? No, tú me estabas más quedando. ¿Qué quieres? Manchiquis. ¿Machiquis? ¡Machiquis! Mac and cheese. Oh, sí, eso quiero. Manchiquis. A ver, ¿qué era la palabra que no podía decir? No me acuerdo. Algo con C. ¿Qué era? Con... ¿Cualquiera? Era mi ranita. ¿Tu ranita? ¿Lo rompiste? ¿No se quiere quitar la pulsera de Blippi? Sí. ¿Por qué? Porque no creo que la voy a quitar, please. Quiero hablar. Muchachas, me dio un regaderazo rápido y me puse mousse en mis extensiones. Nomás que estaba platicando con mi hermana y andaba para allá y para acá. Este... Ay, tú ya estás sudando. Llegó una notificación que no va a haber clases mañana tampoco por el clima. Y es lo que platicaba con mi hermana. Yo creo como se enferman más niños y todo eso. Estos niños abajo pintándose. Daylin llegó bien... Fui para abajo a llevar unas cosas y Daylin bien pintaba. Y Danielito también. No sé cómo se deja. Voy a aspirar. Por esa razón voy a aspirar. No sé quién hizo esta... Broma. No sé. Y eso es lo que traigo puesto. ¿Por qué está tan acercado? I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capping space. I won't stop till I hear him say... Oh, no, hey. Oh, no. Están nerviositos. Están más chiquitos. Están más grandes. Tienen como un gorrito. Ahorita los va a meter a bañar, ¿ok? Se andaban pintando. ¿Sí les decía? ¿Te gustó la sopa, Danielito? Si se comen todo, les voy a dar un bath bomb. Las bolas de colores. ¿Me quitaste las mías? No. Las guardé, no me acuerdo dónde. Ahorita las buscamos. Ya saqué todos mis embrujos. ¿Quieres licuado de papaya? ¿Crees? No creo que sirva. A ver. Voy a poner esto de plátano. Ahorita dijeron que en la tele quede un licuado de papaya y se me antojó. Tengo mis frutas congeladas. Más le pongo una fresita y ya. Me doy por bien servida que comí fresa. Ay, no puedo abrirlo. Chihuahua. Le puse avena. Avena. Dos. Avena. Almendras. Esas son walnuts. Más así lo que agarren mis deditos. Qué hermosos. Y de estas flaxseeds. Fibra. Para que elije el intestino y saque todo. Otro. Y unas berries. Berries, berries. No sé si. Esta va a ser mi cena. Vamos a quitar esos y estos para lavarlos porque como que sí les hace falta. No los hemos limpiado bien. Yo te los voy pasando y los voy a limpiando. ¿Te parece? Ok. ¿Estos también? ¿Tú los quitas? No, pero primero bien. Ok. ¿Cómo limpi eso? ¿No que querés café? ¿Qué? Es café. Pero no está bueno. No le puse mucha crema. ¡Es café! ¿Ya no quieres? Así que estábamos viendo eso y estábamos riéndonos y Daniel le puso hasta pausa para venir a repetírmelo. No se ve, pero sí están sucias. Vamos a limpiar todos, a lavarlos bien, a ver si no se enmojecen. Pero los voy a secar para que queden bien lavaditos con agua y con jabón. Sí, ahorita que salen. Los tallé de uno por uno. Miren qué brillositas quedaron. ¿Se ve o no se ve? Miren. Y esta no brilla tanto. No sé, no se ve en cámara, pero en personas. Oh, cómo brillan. No se me enreda. No. No, no se ve. No, no. No. No, no se ve. No. 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 Ya están bañados estos niños Daylín desenrédate a tu pelo Voy a quitar estos Estos están más difíciles de limpiar Pero miren que bonitos quedaron Estos son los que están sucios Ven como se ven como blancos Le cayó agua Por eso cuando les cae agua como que brilla Pero Los tuve que tallar con la esponja Y luego los veo contra la luz Para que se vea limpio ¿Cómo ven nuestro ojale? Sí, sí se ven En esa cosa que traje de allá de Wichita Que compré La puse aquí Y una vela que compré Nada más falta arreglar eso Estos no sé dónde los quiero Díganme ¿Dónde me recomiendan? Yo quería hacer uno de estos Y me los encontré Estaban en $50 dólares cada uno Son de yeso ¿Quiero calarlos aquí? ¿Los dos? ¿O dónde? Miren estos ya No sé si vieron que Este Bath & Body Works Tenía ¿Le bajas Danielita? Tenían ofertas de vela Unas hasta de $6 dólares Nunca había visto eso Y de Día de San Valentín Tenían Otras Así que Ordené unas ¿Qué crees que flujas? Estas salieron como en $12 Y había otras que Había hasta de Navidad Así que Paso 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Iba a comer bulgaras, pero mejor voy a pelar unas naranjas. Y si la que les da a los niños. Regan sus platos de lente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué estás tan chapeteado tú, Ulito? No se quiere quitar la pulsera. ¿Por qué? Porque nada. ¿Qué por qué, amor? Porque vamos a hacer lipis. ¿Por qué no vamos a hacer lipis otra vez? ¿Qué quieres hacer otra vez? ¿Y en Wichita no estuvo... ¿No nevó, Dani, en Wichita? Sí, mucho. ¿Eh? Sí, tengo hambre. Yo también quiero un... Se me antojan unos taquitos de tripita. Yo también quiero un... Yo quiero un salto. ¿Por qué tienes una cara tan chiquita tú? Yo quiero hacer pizza. ¿Quieres hacer pizza? Yo también desde... ¿Cuándo te dije que se me antojaba pizza, Daniel? ¿No hay hielo? Sí, hay hielo. Pizza o de... ¿Vimos una película? Me dolió la espalda... De estar ahí torcida poniendo brillos... De los que lavamos. ¿A ti no, Daniel? No. Como estaba así como torcida para arriba. Y hoy íbamos a hacer cosas... A trabajar en la Pink Pox... Pero... Está bien feo... Entonces... Que lo dejamos para el... ¿Para cuándo te dije? ¿El viernes? Mañana cancelaron las clases también... Pero yo mañana sí ya tengo mi cita de las pestañas. Ahora sí ya... ¿Qué es mi placer? Me tocaba desde el... El viernes pasado. Voy a estar... ¡Mama! ¡Sí! Ya hace seis días que debí de haber ido. Pero... Pues no, mi cielo. Los días no han estado como para eso. Y... Pues ya, muchachos. Mañana a ver qué hacemos. Voy a tomarme un agua. ¿Verdad, mami? Yo... Me comí como... Tres naranjas. Como tres naranjas, ¿no? ¿Tú también comiste muchas naranjas, no? No. Que me dos naranjas. Les contesté unos comentarios. Y sí, ya. Hasta mañana, muchachos. Que la pasen bien. Ay, mi pelo 100% natural. Ay. ¿Me duele? Dale, Lito, enderezate. Hasta mañana, muchachos. ¡Avan! Uf, uf! ¡Avan! 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 ¡Avan!